¿Puedo tomar fotos? Ok, ya que miramos. Si quedan las fotos, no hay ningún problema. ¿Puedo tomar fotos en la medicina? ¿En el primer piezo? Ah, en el primer piezo está igual. ¿Esto es 2.5 metros? 2.1 metros. 2.1 metros. Y... ...tiene las imágenes... ...y las colocan en un computador. Si. Sí, tres números. El oficio está... ...de dos paredes. ...es el primer piezo. Ellos pasaron la noche allí. ...pueden mirar una pantalla de computadora. Sí. Pero en el principio... ...en el primer piezo...